Bueno, entonces dentro de los modelos de absorción que tienen que ver con el equilibrio, está este modelo que está acá, el modelo tipo 1, que es el modelo de Lagmure, que dice que se empiezan a absorber o pegar estas moléculas en la superficie hasta que se empiezan a llenar estos sitios activos y queda pegado acá, queda estabilizado. Que es una suerte de curva de equilibrio, o sea, es una curva de equilibrio. Y hay otros que son con condensación y digamos se forman más de una capa. Me refiero a condensación, quiere decir como que este gas o este material se comportaba realmente como un líquido. Y eso es reinteresante por lo que veíamos las aplicaciones en energía, por ejemplo, el transporte de metano. Entonces en vez de transportar metano presurizado, si tú lo absorbes, este volumen baja mucho, se comportaría como que hubiera condensado pero en alta temperatura. Esa es la maravilla de este tipo de... de absorción, las aplicaciones que tiene en energía, todo lo que es gas natural. Ahora, en el caso del hidrógeno, en el caso del hidrógeno, hay un poco más complicado, el carbon activado no me sirve tanto, pero sí hay otros absorbentes que forman una suerte de reacción química que se llaman... si pasa, me olvido, se llama de... hidruros, hidruros metálicos. ¿Ya? Y de hecho hay pilas, pilas, o sea, pilas para cargar celular y todo, que son hechas con esto de hidruros. Lo que quiere decir que tú tienes un hidrógeno a unos 60 PSI, que son 4 bar, que eso es poquito, ¿ya? Comparado con los 400 bar, a lo que normalmente se maneja para poder transportar y poder ser usado como combustible en vehículo, directamente como combustible, quemando, o fuel cell, cell de combustible. ¿Ok? Ahora, yo les mostré en la clase pasada, bueno, esta es la parte conceptual, la vamos a volver a ver un poco más en detalle, para que entiendan cómo se absorben estas cosas, en la parte modelo. Pero me quería... ¿Sí? ¿Lo puedo interrumpir un poquito? Tengo una compañera que está en la sala de espera y no hay nadie de co-host, entonces si te la puedes dejar pasar. Perfecto, gracias. No, hay varios. He entrado en todo y estoy dejando aquí la branca de co-host, por si se me cuela alguien más. La branca es co-host, la Camila Ortiz es co-host, y la suena. Estamos listos. Gracias. Entonces, estos modelos vamos a ver un poquito más de ejemplo, pero aquí solamente, solamente aquí quiero que vean que hay distintas formas, hay uno que se siguen acumulando. A esta me refería que tiene un formato de condensación. Condensación me refiero a que se comporta como si estuviera pasando de vapor a líquido, por ejemplo, o una acumulación en más de una capa. ¿Ya? Aquí, para los distintos modelos, hay, para el caso de, creo que es carbón activado, dame un segundo, voy a mirar acá, que no me acuerdo. Claro, este es carbón activado de ese modelo, que este sería GAH, GAH quiere decir que es granulado, 4 por 10, eso con la dimensión de una mesh, la malla, que es grueso, algo así como 2,5 dividido, 4, 1, 25, 0,6, como 6 milímetros. Y acá tienen distintos componentes como se conforman. se conforman. Por ejemplo, acá está el sileno, los que están trabajando en sileno. Se puede ser que el carbón activado tiene, ¿cómo se llama? Una afinidad con el sileno para los que están trabajando en el producto de bioconservación. Entonces, ellos mismos se dieron cuenta que el carbón activado es súper bueno para absorber sileno. Ahí ahora el modelo que gobierna eso, la curva de equilibrio, es de esta forma, donde este valor son los gramos, no, aquí está por kilo, kilo, son los kilos de absorbeato, el absorbeato es el producto que es absorbido, como por ejemplo el sileno, sobre los kilogramos del absorbente, en este caso son el carbón, el carbón activado. Esta es la constante de equilibrio que tiene esto y este es el exponente. Entonces, aquí todos pueden ver para los distintos componentes la absorción que tiene esto. Y si se dan cuenta acá con este factor K, el sileno se absorbe súper bien. No sé si alguien que está haciendo el proyecto de convioconservación, ¿quién está con el proyecto de convioconservación del grupo acá? Etileno, profe, siempre los confunde. Sí, perdón, etileno, siempre los confunde. ¿Ya? Pero ustedes pueden encontrar perfectamente los parámetros de absorción y con eso pueden determinar la capacidad de absorción y más importante está la temperatura. ¿Por qué me interesa la temperatura? Tú mismo. Regueiro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la temperatura en el proceso de absorción? ¿La temperatura puede hacer que el material absorbente desorbe en lugar de absorber? Exactamente, la condición de diseño tú absorbes a una temperatura, acumulas, 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 es como un tanque de acumulación, acumula, acumula, después tú paras, cierras las válvulas, medes temperatura y se desorbe. Entonces, la gracia de los absorbentes me sirve para acumular un componente, ya sea para removerlo como un contaminante o acumularlo como un producto. Entonces, es el concepto que tú, es un sistema de acumulación, ¿ya? Acá hay un ejemplo simplemente para que vean que uno puede hacer un experimento. El experimento significa que uno tiene, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen puros vasos precipitados de vino, con 200 ml de vino, vino tinto, ¿ya? Y tú le agregas distintas proporciones de carbón activado, por ejemplo, 800, 600, aquí nada, nada. Entonces, esto dependiendo de la masa que tú tienes va a absorber una cierta cantidad. Entonces, aquí no le agregaste nada, tenía 200 ml y había 250 mg del componente que se absorbe. Entonces, por ejemplo, cuando yo lo puse en contacto con 238 gramos del absorbente, en la solución quedaron 62,8 mg de el producto que se absorbe. Por tanto, la diferencia que hay acá, esa diferencia, 250 menos 62,8, ¿cierto? Por punto 2, que son los ml, por 0,2, me voy a decir los miligramos, los miligramos que pude sacar. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo ocupo ese valor? Son, me voy a dar 250 menos 62 dividido por punto 2, esos miligramos, dividido en 238 que es la masa del absorbente. Eso me va a decir cuántos miligramos de soluto se absorbió en esta mezcla, ¿ah? Por gramo o por miligramos de, o ese miligramos, miligramos, normalmente es uno a uno, o sea, kilo, kilo, para no confundirse, de absorbe. Camil Vega, ¿está claro cómo se calcula el valor de equilibrio de absorción en la fase sólida? ¿El profe puede repetir? O sea, no está claro. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Creo que primero lo visualicemos. Tiene puro fósor precipitado con 200 ml de binoticto o darte un ejemplo o un compuesto que tenga cianuro o cualquier elemento que tú quieras sacar. Supongamos que es vino tinto y quiero remover el tanino, el color del vino. Cada uno de estos vasos, que van a ser siete vasos, en realidad son seis vasos, los pongo en contacto con distintas masas de absorbente. Mientras más masas, va a sacar más. ¿Ok? Entonces, en el primer caso donde tenemos 238 miligramos suponte de carbón activado, la absorción van a ser los 250 miligramos al litro menos 62,8. ¿Me explico? Eso van a ser la concentración final. ¿Ya? Como yo sé que estoy trabajando con 200 ml, eso multiplicado por el volumen del litro que serían 0,2, es decir, los miligramos que fueron removidos de la solución y se absorbieron en el sólido. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos? Tú misma dime, Camil, ¿cuánto es? 250 menos 62,8, calculémoslo, por punto 2. 250 menos 62,8, ¿cierto? Me da 187 gramos por punto 2. Me van a quedar 37,44 miligramos de tanino que se extrajo. ¿Ya? Ahora, esos 37 en la cantidad total están distribuidos en estos 238 miligramos divididos en 238. Me queda 0,16. Por tanto, el valor de equilibrio, este QE, que quiere decir los miligramos del soluto sobre los miligramos del absorbente, es 0,16. Entonces, el primer punto que tengo acá, 0,16. y la concentración C, esta concentración C de equilibrio, ¿cuánto sería, Camil? ¿La concentración C de equilibrio? 69. ¿Ah? No te escuché, ¿verdad? No te escuché, 62,8 es la concentración de equilibrio. O sea, esta me indica la concentración de equilibrio que es TCE. ¿Sí? Y el hacer del cálculo entre la diferencia de lo que había inicialmente, 250, ¿cierto? Con 0 carbón activado, la diferencia corresponde a los miligramos dividido por la masa de carga, es decir, la concentración o la absorción que tiene esto. Si esto yo lo grafico acá, que exactamente eso, ¿te fijas? Esa es la diferencia, ahí me va dando la, este el Q, que sería la materia absorbido por unidad másica, ahí está la forma en que se calcula, en el ejemplo, ¿sí? Entonces voy a tener todos los Q y voy a tener todos los C, los C están acá, las concentraciones finales. Y eso es lo que uno grafica acá, 250 está por acá, no es necesario graficar el 250 porque es la concentración pura, ¿no? Es el famoso, es el Q0 que uno tiene acá, ¿ya? y después cuando uno ajusta, digamos, uno coloca estos puntos acá, experimentales, ajusta el parámetro, perdón, K y Q0, el Q0 es un parámetro ajuste igual, K y Q0 se ajusta. Y ahí me da la curva de equilibrio, a la temperatura en que se hizo el experimento, ¿ya? Del mismo modo, tiene el mismo ejemplo acá, con otras cantidades, ¿cierto? Y acá lo que hace es el mismo cálculo, saca el Q, que es esta constante de acá, esta concentración CE de lo que queda remanente corresponde a esto que está aquí, y uno se la cuenta inmediatamente, mientras más masa saca más cantidad, en este caso hay 100 miligramos del componente, nuevamente ajusta el modelo con estos dos parámetros, que es la curva, ah, no, está la curva acá, entonces uno grafica estos puntos acá, CE, concentración final de equilibrio versus la absorción, y vaya a una curva muy parecida. ¿No ves? ¿Sí? ¿Por qué las tablas están al revés? ¿Cómo? ¿Por qué las tablas están al revés? ¿A qué están refieres? En el número 7 está la concentración de equilibrio mayor y en la menor cantidad de carbón activado y a medida que van subiendo, así como que van bajando de número del flask, se va aumentando la cantidad de carbón y por lo tanto? Esto es lo que más absorbe, o sea, te diría que es con la concentración final en equilibrio más baja, ¿ya? Y acá diría que es con el valor, ah, no tengo idea por qué lo pusieron en la red, está mal numerado nomás, o sea, qué ejemplo has cambiado. Yo creo que no, yo creo que está mal numerado nomás. Pero tú tienes razón, o sea, en la medida que tengo más concentración en la medida que tengo en la concentración final, es cuando puse menos masa. Pero revisemos el orden, este es 3,5, en el 3,5 se produjo la mayor absorción. No sé, a lo mejor te da el cálculo porque tenéis más masa, porque acuérdate que es concentración en el sóleo, pero si querías hacemos el cálculo, o sea, hagamos el primero, voy a hacer el primero, voy a hacer la fila 1, ¿ya? Donde tengo 100, que es lo que saqué, menos 3,5, ¿cierto? Me da 96,5 dividido, perdón, por por punto 5 para los litros, ¿cierto? Por punto 5 me da 48, como 25 miligramos que fueron absorbidos. Y eso está sobre, dividido en 9,65. Me da 0,05, ¿está bien? Me da 0,05. No es un tema lineal yo cacho, sino un tema porque depende de la masa que pusiste. O sea, saca más pero tenéis más masa. ¿Me explico, ¿no? Está bien. Esa línea 1 corresponde con lo que me da 0,05 igual. ¿Cachaste, ¿no? Sí, sí. O sea, este 0,5 que lo ha absorbido, ese punto que es bajo, corresponde con la concentración más baja. al hacer el cálculo. ¿Ya? Voy a hacer este otro. Solamente lo verifica, mira. Se me queda 100 menos 33 por punto 5 litro, ¿cierto? dividido en 168. Ahí me da 0,2. Me da 0,2. Por tanto, la mayor concentración de absorbido coincide con la mayor concentración de equilibrio final. ¿Me cachai? ¿Me cachai? Eso es lo que era el balance. Porque tiene distintas masas. Y lo que tú quieres ver son las concentraciones de equilibrio. O sea, esta tabla está bien. Es correspondiente el 1 de acá con el 1 de acá. Son correspondientes. Está bien hecho el ejercicio. Y este es el ejemplo de cálculo. ¿Se fijan? Bueno, ¿por qué le reitero esto para que lo revisen y hagan ajuste? Porque esa es la parte experimental. Ustedes ya, digamos, estarían en condiciones si le pasa un carbón activado y le disculpó la capacidad de absorción del azul metileno, del cobre, del mercurio. Simplemente se hace haciendo un análisis de lo que queda en la solución remanente. Entonces, por eso se fueron varios cálculos. Francisco Oces. Entonces, yo creo que tengan la seguridad o me digan que efectivamente podrían hacer un experimento de absorción. ¿O no? Suponte que quiero verlas, de hecho, al que el actual ayudante, el Chacín, el Chacín, como fue ayudante mater y todo, le tocó hacer una pega de un nuevo absorbente barcénico. Él lo hizo en columna. Y yo no me metí, pues lo hizo solito. Entonces, la pregunto a usted ya es tan claro cómo harían un experimento de absorción, ¿o no, Fernanda? Del laboratorio, te lo imaginé en el laboratorio haciéndolo. No. No, no me imagino yo haciéndolo. ¿Por qué no? No sé. Pero entiende, entiende el procedimiento, ¿no? Sí, sí, lo entiendo, pero como que todo ha sido tan teórico que no sé si lo podría hacer así en la práctica. Ah. Así como solita, solita. Yo creo que sí. O sea, de repente me preguntan otra cosa más, pero fíjate que son con vasos precipitados. Esta es la, hasta lo voy a hacer en la cocina, si te vas a los vasos lo voy a hacer en la cocina, si quieres. Estas son las masas miligramos con carbón activado y en realidad me gustó la idea de lo que tú planteas y pasarlo, porque esto se puede hacer con azul de metileno. El azul de metileno se puede comprar en cualquier lado y el carbón activado es carbón activado de acuario, pero igual tengo carbón activado. Y simplemente tú con el color, con el color que va quedando, con imagen, puedes determinar a través de la ley de Lambert-Bear la concentración. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de la ley de Lambert-Bear que estudiaron en química analítica o en análisis instrumental? ¿No se tiene un ramo parecido? ¿Tú mismo Fernanda te acordás de un ramo de eso, no? No tenemos ninguna de esos dos ramos. ¿Ya? ¿Lo conoce la ley de Lambert-Bear? Me suena como el apellido, pero no sé si... ¿Quién la conoce? ¿Tú no se la ley de Lambert-Bear? Yo la conozco profesor, pero en este momento no me acuerdo muy bien de qué era. Es súper sencillo. Lo que pasa es que tú vas a ir, si tú por ejemplo tienes cobre y lo acomplejas, te queda un color azulito, está basado en el color. Y tú le des justo 950 nanómetros, estoy inventando porque no me acuerdo, esa longitud de onda, y tú vas a ver distintas intensidades dependiendo de la concentración. Mientras más concentrado pasa menos luz. Entonces básicamente lo que dice la ley de Lambert-Bear, dice que el logaritmo de la transmitancia, el logaritmo de la transmitancia, es lineal con la concentración. ¿Qué es la transmitancia? Cuando tú tienes tu caso 0 con 0 concentración, eso te da un 100% de luz, del color, en la longitud de onda que tú estás viendo esto. Que tú estás viendo, por ejemplo, si es azul, si es rojo, dependiendo del componente que tú tienes. Compara lo que se transmite cuando está con color sobre el blanco. Y el logaritmo de eso es proporcional. Ahora tú misma, Fernanda, estás trabajando con el proyecto en Taller 4 con un experimento que hizo MIRES. ¿O no? Sí. ¿Y qué se le explicaba en la memoria que le mandé? ¿Cómo midió la concentración de aceite? ¿No? ¿Eguateaste, Fernanda? ¿Por qué? ¿Eguateaste? Porque ahí sale explicada la ley de Lambert-Virte. Tenés que mirar la tesis y está hasta en la PPT porque te explica. Trabajamos con el... Y salen las curvas. Sale la curva de transmitancia, sale la curva de absorbancia y la relación con la... ¿Te das cuenta? Tenía el material ahí mismo para verlo en un caso práctico aplicado. ¿Cachai, no? ¿Cuál es la gracia? Que incluso yo trabajé con la medición de yodo con color por primera vez en la vida. Sacamos la cinética de extracción de yodo. ¿Me explico, no? O sea, si de algo tienen que saber, algo sencillo, por lo menos si están conmigo, es la ley de Lambert-Virte. ¿Ok? Entonces, Fernanda, usted misma, de las PPT que yo le envié, de las PPT que le envié del trabajo de un mire, resume solamente la parte experimental, que son cuatro o cinco slides de cómo determina la cinética de flotación a partir de imágenes aplicando la ley de Lambert-Virte y le dar cuenta que están las curvas y están los ajustes. Ajusta con modelo cinético primer orden, modelo cinético de Klimper. Lo mismo que ustedes han visto en la exiliación. Se repite. Uno tiene que ir con la cinética de extracción de gotas y el otro fue un modelo inventado para la flotación, pero tú lo ocupas igual. Mismo que ocupamos para la exiliación. ¿Ya? Entonces lo que yo veo es que nos están integrando las cosas. No sé si yo le estoy dando piezas de Lego que las pueden ocupar en distintas cosas. Pero, profe, el humirio usa el de Klimper y el de Kelsal como modelo cinético. Ok. Y nosotros, ¿cuándo hablamos del modelo de Kelsal en el curso que estamos viendo? Lo vimos en un experimento que es la tesis del Franco Montalbán. ¿Se acuerdan que les comenté? Cuando hacen la exiliación en columna y tiene como dos curvas. El Kelsal son dos constantes cinéticos. El Klimper asume una distribución rectangular de constantes cinéticas. ¿Ya? Y también compara con el primer orden Fernanda. Sí, sí. Utiliza las tres. Pero era porque él estaba aprendiendo porque nunca había cinética de estos ajustes. ¿Me explico? Fue educativo. Porque no hay mucha diferencia entre los tres modelos. ¿Ah? Y te dais pero yo no es que te estoy hablando del modelo cinético. Te estoy hablando de que efectivamente usó ley de Lambert-Virto. Tomó foto y vio un blanco y en base al cambio de concentración o el cambio de color pudo determinar la cinética a través de ley de Lambert-Virto. Si yo te vio que solamente seleccione las PPD y que la revisen. Se imprima la parte donde explica para complementar esta parte del curso del color. ¿Ya? Esto se llama espectrofotometría visible UV de lo que estamos ocupando. ¿Ya? Puedes medir gran cantidad de componente hasta el nivel de PPM y lo hace a nivel de laboratorio con un aparato especial que controla la longitud de onda. Pero nosotros desarrollamos la misma técnica ocupando fotografías. Que es la de CID la lo voy a mostrar. Porque yo creo que es importante si no lo vieron no se acuerda y si lo saben así nomás creo que muy poco va a ser una cosa. Mira con lo que yo creo que se queden aunque esto sea por Zoom no es la mejor condición creo que se queden con que tenemos la experiencia hemos hecho cosas y esto no es teoría hemos hecho un montón de cuestiones un montón de trabajo que es lo que yo estoy intentando esta es la María José. ahí está yo estoy intentando transmitirle y darle la confianza de que esto lo pueden hacer no hay para qué tener un segundo laboratorio te voy a mostrar inmediatamente entonces la determinación de la composición remanente lo más sencillo es probarla que no parte ah que la tiene que bajar la bebé ahí la abrí ya y la voy a voy a cambiar aquí este chair voy a tirar el otro chair de acá y la voy a abrir y la abrí lo más sencillo lo más sencillo la abrí voy a tirar la abrí Gracias.